Ajá. Allá está el gordito. Ah, el gordo. ¿Qué onda, gordo? El gordo te ayudo igual que ayer. Ay, camarada, ¿a quién le ayude yo? Pues sí, pero con razón, dos lámparas no encendían, fíjate. Dos lámparas no encendían, pero... Por eso, porque con el diablo... No, no, la queda que dos lámparas no encendían por tu culpa. No, gordo, fue culpa del diablo, por eso no encendían, porque el diablo te anduvo ayudando. Me dijo, y vos podés hacer electricita, yo le hago de todo, compadre, le dije. No, me dijo, allá está mi pegado, andaba en ese solano, me dijo, ¿qué es la mejor agencia de la mexicana? Es que es cierto, esto es un gran re huevonazo. ¿Dónde? ¿Dónde voy a pintar negro? ¿De negro de qué? Para que sea igualista, las parejas. Ah, ¿qué? Yo le pregunto a vos. Dígame, ¿puedes pintar? ¿Dónde descubriría el diablo? ¿Para qué decir pintan? Vaya, ven, échese la misión. Miren, le pate, le pate, le pate, le pate así la mano, y ya, que la negro. Es mentira. Pero le querían estar enseñando más después. Todavía más. Acordate que tenemos misiones, bobichas. Ay, sí, tenemos que ir. Buenas obras de arte, se ha hecho con la electricidad, mire bien. Ah, es cierto. Algo que casi, algo que, algo que nunca, nunca, o sea, nadie. El diario del muro pasa la electricidad para la casa. Y ni se mira. Ni se ve, ni de lejos, no se ve. No, no se ve nada. ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no se ve? Si no, si no nos dicen. Hágame algún, no, no me... Pero, pero el gordo sí tiene talento, porque es algo que casi nadie aprende. Sí, la verdad es que si no dicen... Es bien difícil que una persona lo aprenda. Mírame, hágame una magia. Póngame en las nalgas. No, esa ya no es magia, es un milagro. Es un milagro ya. ¿Cómo es? ¿Ah? ¿Cómo es? ¿El qué? Echate a bondo, tal vez. Ah, ya sé que es cierto. Ah. Ya veo el muro, ¿verdad? Ajá. Y calidad, se mira, hasta molesto, pero todo de resplandor, como que... De muy blanco. Como que ahí podemos dibujar angelitos ahí, ¿verdad? O sea, mi cara, pues vaya. Ay, no, tampoco. Ah, ¿quién va a venir a pintar Teletéba? ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Vuela, escucho! ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Es el del labio. Pelífoneo. Ajá, el teléfono. Ajá, esa cosa. Uy, qué bonito se escucha. Solo se escucha como el barco. Yo creo que puede ser videos, ¿verdad? Ahí es un sonate, se ve bonito como anda, como están los... Los postes. Los postes. Y viene para la terminal, ¿verdad? Un montón, en toda la calle principal hay un montón, donde quiera. Ajá, gracias, yo sé. Andamos yo, Pollo y Armando. Ahí está la parada de bus, de enfrente al parque. Y nosotros anduvimos... En todos lados. En todos lados. Es que esa es la... Uy, uy, uy. Ese no es. Ese es. Ahí vienen ya. Este es el helicóptero, mamá. Ahí vienen, ¿ve? Ah, cómo no se va a escuchar. Obvio, ahí vienen. Uy, cuando nomás lo encendieron en la mañana. Se me puso la piel, pero ericita, ericita, porque aquella emoción... Yo sí me emocioné cuando la escuché. Y ahorita sabe qué... Sí me emocioné. La barra... Pues no sé, lo mandamos a la barra de Santiago y el papá armadero iba ahí con él porque se me hace toda la barra. Ahorita, ¿cómo ahora viene? Y ahora vienen a las cuatro. Ah, ok. Y mire que irresponsable, faltan 22 minutos de cobradía. Ah, pues no, cama. Dígale, cama. Dígale, dígale. Dígale, dígale ahorita. A las ocho, diez. Dígale. En el enano, si las mira, usted las friega. ¿Por qué? Marilla, peor que Armando. No le pague ahorita, pague hasta las cuatro. No, de aquí, por Canares. ¿Qué es el enano? Se llama Producción es el enano. Ah, pues no sé. ¿Y para acá viene, dicen? No, 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 no. ¿Y para acá viene, cama? No, para acá viene, cama. Ah, bien, bien, bien. Yo creo que vamos a dar otra vuelta. Yo creo que es para los vecinos, cama. No, 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 no. Tien minutos. Tienes que son 20 minutos que les es falta. Ajá, ya los andando en el redondel. Y para arriba va, mire. Y para acá va a venir ya. Es que para acá viene, cama. ¿Ves que le dije? Que para acá venía. Cama y no está en normal, pues, cama. Mire, es que polvazón la que lleva, mire. Gran polvazón la que le lleva a hacer. ¿Y el que dice que es falía? Que van a ponerse. Para acá va a venir. Para acá viene, viene el enano. Como gesto de acción de gracias. Ah, sí. Pues, sí. Tanto trabajo que lo hago. Ah, es cierto. Es que es hecho lo que dice. Este muro va a quedar ahí, ¿verdad? Ah. Y después del evento, la ves si ya hay más. Tiene que. Ah, anime. A ver si va, porque va. Y entonces, no sé. Y hasta igual que la mona, que no dice. Ah. Es que no es cuánto cuesta eso. Ah, cierto. Cama. Este es lo de menos, cama. ¿Y yo? Ya hablé con él, cama. Ah, sí, pues. Y no los que le contaste a veces. Sí, ajá. Vaya, cama. Vaya, vaya. Eso está chiche. No, no. Vaya. Sí, es caro, pero es bonito. Y vale la pena. El arte, el arte palioso. Sí, es bastante. Aquí va a haber grama. Aquí va a haber grama. Y luego la grama va a subir. Va a llegar hasta allá. Esa bolera iba a desaparecer. Ah. Y el muro va a llegar hasta allá. Va a desaparecer. En el tibia, ahí hay unas cortinas blancas. Podemos sembrar un poste allí. Sí, la vamos a, la vamos, la vamos. Y luego para allá. Ah, sería bueno. Sería bueno. Porque hay ahí unas cortinas blancas grandes. Ah, las que se ponen allá atrás para los eventos. Es cierto. Es cierto. Es que eso da un poco mal vista, lo de la bodega. O sea, no por la lámina, pero sí da mal vista. ¿Y la pintamos, no? No, pero tampoco. Ajá. Con cal. Vamos a, la vamos a cubrir mejor. Sí, vamos a cubrir, a cubrir así con el colón. ¿Cómo estamos, enano? Con cal, con tu pulpa. ¿Por qué, pues, enano? Una cubrita. ¿Y por qué hace esto, pues? Porque estamos cantando. Ay, Dios. ¿Y por qué trabaja, pues? Le dije que a ella me la cubriera para llevarla a trabajar. Pero acaso yo le tengo que andar enseñando cómo se trabaja, pues? Claro. Ay, Dios. No, hombre. ¿A quién quiere? ¿A ella o a la reina o a la princesa? ¿A la dos? ¿A la dos? Ay. Ay, yo no. ¿Qué tal? Ay, hombre. Yo ahorita me voy a hacer. ¿A las tres? Una pantalla. Esta es la virreinada. ¿Puedo ir a poner el escenario? El escenario en medio, pero ahí quedan los espacios. ¿Usted tiene pantalla? Pero gigante, deja de los cines que ponen. Mira, aquí estoy yo. Yo estoy en la pantalla plana. También. Por eso es plana de aquí. Mira, tengo mayor. ¡Ojo! ¡Qué bonito! Ay, mira, el número 10. Ajá, el número 10. El número 10 te pasa. ¡Qué pelante! El chan comido de las cucas, pero es en aquí. ¡Vaya! ¡No! No, es que le está chan comido, pero está aquí. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo le fue, hermano? ¿Cómo le fue? Hermano, ¿tienes pantalla o no tienes pantalla? No, porque la puedo conseguir. ¿Qué? ¿Regalada? Podría ser. ¡Me llego! ¡Bravo! Podría ser, podría ser. ¿Podría ser o sí va a ser? Podría ser. ¿Por qué podría ser? ¿Por qué mierda que es? ¡Ay, Dios mío! ¡Depende, dijo Papito! ¡Ah, bueno! ¡Depende de la dependencia, de la dependencia! ¡Ah! ¡Ay, cierto! ¡Ay, el diablo, de que va a pensar! ¡Ay, qué bien más hermoso! ¡Ah, sí, mire! ¡Verdad, hasta la uña quebrada! ¡Qué gana quebrada! ¡Pues sí, entonces! ¡Pues sí, entonces! ¡Pues sí, entonces! ¡Pues sí, ando con todo! ¡Pues sí, ando con todo! ¡Pues sí, ando con todo! ¡A mí, tres años llevo conquistando a todas estas pichas y usted solo viene y se las va a llevar! ¡Pues sí, lo llevaron! ¡Como dijo, no voy a ser uno de la calle porque! ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! ¡Pues sí, ando con todo! ¡ificábamos los cantumbres! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Pues sí, ando con todo! ¡Pues sí, ando con todo! ¡Pues sí, ando con todo el río que trance el río que había aquí! una lunada aquí cama, una carne asada también aquí está bueno a donde? como habitaciones más a donde? arriba, a habitación para que? habitación para que? habitación para que? antes lo tenía pensado como como un estudio de grabación, un estudio de edición, cuando le pusieron puertas que no me había dado cuenta para que vean, porque la mona como de ella editaba, entonces yo decía que para que ella estuviera aquí editando a las noches, pero como luego llegó la computadora hasta la casa, entonces lo que vamos a hacer quizás es una habitación no sabía cama, vivo en esta casa y no me había dado cuenta, no, pero que vista o sea que si yo aprendo a editar y viene un master, ya lo hiciste vas a saber editado aquí voy a pasar yo hasta se puede traer sirenata y salir así como la novela es cierto como rapunzel y toda la cosa, pero que chivo se ve grabista si que? denle en cama, llevas la cámara esta fecha bien venga lo voy a llevar yo camarada la voy a aguantar y vas a acordar uuuu quien? se quedó en la casa quien? dale y deja lo que así sube, mira a donde? bueno pero así, ve si déjamele para arriba camarada vas a subir si yo voy para arriba camarada yo voy para arriba camarada no soy marica sino que cada vez lo todo tiembla doyol no hombre doyol y no la haga así esta agarrada es que la escalera de arriba no esta bien pero ahí esta una ahí esta una en allá adentro bien ahí hay una ah esa la conectamos esa escalera de aquí mirame vos vos mirame chele bajala por la escalera allá y la subis en esa pita mira la amarrada en esa pita y en esa la voy a subir yo es cierto es cierto es cierto bueno le diablo ah esas son ideas del master la alejandra si se sube la alejandra si se sube pero arriba sabe que no se sube en casa va a querer que subir hasta aquí no va a llegar hasta allá y don joni pues si don joni es una vergüenza para vos no pero aquí da miedo don joni voy a dejar este sombrero por aquí porque dale alejandra dale viva para abajo viva para abajo viva para abajo ah mira da joni donde esta arriba ah ok tire subimos hasta aquí suba dale hasta arriba ay a ver Aquí tienes que irse ¡Ale! 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 Siempre hay 12 ¡Siempre hay 12! ¡Siempre hay 12! ¡Ok, dale! ¡Ya los, ya! ¡Súperlo! ¡A ver! ¡Sóperlo! ¡No! ¡Papá!